Chito Villa Carlos Paz, porque Lu está muy bien acompañada por Luisa Albinoni, que está en Familia de Mujeres. ¿Cómo están, chicas? ¡Lindas! ¡Lindos días! ¡Aquí! ¡Aquí feliz de la vida, porque tenemos una gran artista! Y, de hecho, para hacer el balance de la temporada, qué mejor que Luisa Albinoni, porque, les cuento, ha captado, nosotras decíamos, ha captado nuevas generaciones. Y eso es lo más lindo y lo más rico que se lleva esta temporada. Sí, hola, Agustina, hola, hermano, ¿cómo están? Gabriela, te cambié el nombre. No importa. No pasa nada. Él era, chicos, él era. No pasa nada, Luisa. Bueno, ¿cómo está Gabi? ¿Bien y Hernán? Sí, muy bien, por suerte. ¿Vos? Bueno, bien, divino, porque salió el sol de nuevo acá. Uno no sabe cómo vestirse, salí temprano, me abrigué, ahora tengo un calor que me muere, está precioso el día. Y feliz acá de estar de nuevo con ustedes, chicos, compartiendo este momento para charlar un poco de lo que justamente decía Lucía, que esta vuelta mía al teatro, que me dio la oportunidad José María Muscar y Nazarena Vélez, me ha hecho captar otra franja del público, que son los chicos más adolescentes y los niños. Y eso, bueno, eso para mí es un balance maravilloso de esta temporada en Villa Carlos Paz. Contanos cómo ves vos el balance de esta temporada justamente en Villa Carlos Paz. Para mí, muy positiva. Hacía muchísimos años que no venía, y para mí fue un placer volver acá, ya que es un lugar donde vacaciono normalmente con mi familia, y traje por primera vez a mi nena a conocer la sierra. Así que, bueno, estoy feliz de la vida, y aparte haciendo familia de mujeres, un espectáculo, una comedia maravillosa, con un elenco bárbaro, y que, bueno, y que seguimos adelante funcionando y llegando hasta el final de la temporada, ¿no? Cuando a algunos por ahí no les ha ido tan bien en Mar del Plata o en otros lugares, hay compañeros que han sufrido un poquito. Nosotros tuvimos una temporada que no nos podemos quejar, gracias a Dios. Arrancaste re bien el año, ¿y cómo continúa, Luisa? Y, bueno, ahora vamos a ver, porque pensábamos, se había hablado de hacerla en gira o llevarla a Buenos Aires, pero lamentablemente la comida no va a seguir. Así que, bueno, tengo unos cuantos proyectos. ¿Vos qué tenés ganas de hacer? Dentro de los proyectos que tenés en vista, ¿qué tenés ganas de hacer? Tengo muchas ganas de volver a hacer televisión. Ay, qué lindo. Muchas ganas de volver a hacer televisión. ¿Y ya tenés propuestas? Tengo alguna cosa por ahí hablada. ¿Alguna cosa? Ay, contanos. No, no, pero no hay nada concreto, chicas, son todas... Pero tus deseos están. Todas conversaciones. ¿Eh? Tus deseos están y seguramente puedes hacer una comedia, ¿no? Mis deseos están, sí, tengo muchas ganas, muchas ganas. Siempre haciendo humor, que es lo que me gusta. Por supuesto que el teatro es maravilloso y me gustaría también seguir haciendo una comedia en teatro. Pero la tele me tira, chicos, yo soy un producto de la televisión, así que, bueno, me encanta. Me encantaría estar haciendo humor para la gente. Ojalá así sea, Luisa. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a usted. Recordando dónde pueden disfrutar tu personaje. Ahí en Femilia de Mujeres. Yo estoy haciendo chela en Teatro del Sol, este, todos los días estamos haciendo dos funciones. Ahora, bueno, pasamos a hacer miércoles y jueves una, pero tenemos viernes, sábado, domingo y lunes dos funciones, porque es el fin de semana de carnavales, y la otra semana, igual, también continuamos, funciones 21 y 30 y 23 y 30, con Luisa Culioc, Aide Padilla, Gladys Florimonte, Ernestina Páez, Dalma Maradona, Bárbara Vélez, dos chicas cordobesas maravillosas, talentosas, Valentina Degano y Lole Stagnaro, que la habrán visto, si son muy famosas últimamente. Pero es muy talentosa. Sí, ha demostrado. Así que, bueno, estamos haciendo una comedia maravillosa. Y permítime que te robe un segundito más, y quiero aprovechar la cámara para invitar a toda la gente que se acerque el día domingo 2, que hacemos un evento para los niños con cáncer, que se llama Trenzados de Luz, que lo organiza la Municipalidad de Villa Carlos Paz, y vamos a estar en Orgaz, y 9 de julio, de 17 a 23 horas, este domingo 2 de febrero, van a estar todos los peluqueros cortando el cabello para realizar pelucas para los chicos y para los adolescentes con cáncer. Así que soy la madrina de ese evento de Trenzados de Luz. Qué lindo gesto, domingo 2 de marzo, entonces. Exactamente, 2 de marzo. ¿Qué dije, 2 de febrero? ¡Ay, estoy terrible! Sí, dijiste febrero, pero no importa. No pasa nada. Entonces, domingo 2 de marzo. ¡Ay, la luz! Pero nos dimos cuenta. Me volví para acá. ¿Se dieron cuenta? Sí, ya empecé mal con el nombre de la nena, ¿te imaginás que bueno? La nena, gracias Luisa por la nena, me encantó. Te echaste un beso enorme. Sos una nena, sos una nena. Sí, sos una nena. Es una nena. Me despido como chela. Sí, por favor. Y Hernán, un segundito, que Gladys Florimonti va a reemplazar a Eda Díaz en la gira. ¿Qué posibilidades hay de que vos reemplaces en esas posibilidades, dentro de los Grimaldi, a alguno de los personajes? Ah, no, no tengo idea, chicos. Me estoy enterando en este momento. Bueno, anda preparando el libreto. Ojalá, ojalá, ojalá haya algo, pero yo me despido como chela, chela, me tienen las bolas llenas. Un beso grandelita, gracias Lu, un beso enorme, gracias Lu por toda esta temporada hermosa. No, gracias a ustedes, enormemente de corazón. Ojalá que les haya sido más que útil y bueno, un placer conocerlos a ustedes en este programa tan visto aquí en Villa Carlos Paz y en el país. Por supuesto, un placer conocerte, salvo que la semana pasada dijo que lo prefería el Teto Medina que a mí, pero es el otro que... Ah, mirá vos, bueno, después arreglanos a ustedes. Un besito enorme. Un beso, un beso. Un beso enorme, un beso enorme.